...como secretaria de la CEDA, pues usted también tiene fofis de protección al tema ambiental. Yo quisiera preguntarle si quieran, que tipo de articulación viene manejando usted con esta autoridad ambiental a través de la persona que lidera ese proceso Añar y de los funcionarios. ¿Y por qué hablo de eso? ¿Qué tipo de articulación? Porque yo no me imaginaría que a estas acturas del partido estuvieran con nosotros como administración municipal y cabezas uñas, como la mirente de la Secretaría de Agricultura y autoridades de la CEDA, vire, estudiando políticas ambientales como ruedas sueltas. Si estamos hablando, por ejemplo, del tema turma, se requeriría que haya una excelente comunicación y que haya una excelente concertación y que estemos todos apuntando a mirar por el poco tema ambiental que nos queda. Porque leemos este punto de vista. Y entonces, esto me parece que me gustaría que me respondiera a cómo va el sistema de articulación con esta actividad y qué políticas propositivas tienen trabajando en el evento que haya esta articulación. Tengo una preocupación y en ocasiones en estos espacios, pues debemos aprovecharlos para tocar temas que inclusive nos afectan a nuestras comunidades, y que nos afectan a nuestras comunidades, donde muchos de nosotros hacemos nuestro trabajo como cristalismo muy actualizado. Entonces, veo que en el tema fore, y voy a hablar de una especie en específico, no sé, el camino de plantó técnico, con el que se conceptúa este tipo de árbol, hablo de lo que a ti son normal, los samanes aquí en el municipio de Tuluá, yo voy a la ciudad de Cádiz, y yo observo los samanes de la ciudad de Cádiz, y los observo aliviados, los observo sin ningún tipo de hongo, ni parámetro, pero observo los samanes de nuestro municipio, y los veo en perros, en perros, los veo llenos de una plana, de un hongo, los veo llenos de una, como una especie de bacteria, pues yo de eso no sé, pero los ojos le permiten a uno observar y ver. En mi barrio, el jardín, el tema ambiental ha dado la oportunidad de encontrar allá junto a uno de sus amas, hermosos, que hoy están en perros, y tienen cosas que acabo de mencionar, y yo ni más ni siquiera, que ustedes aplicaran un apoyo con eso, porque aumenta todo eso, yo sé que hay un contrato con la empresa Tuluaseo y yo sé que esa empresa Tuluaseo se ha venido encargando del tema de ornato de ilusimiento de polo inclusive de la erradicación de algunos temas apóreos quisiera que usted que tipo de compromiso tiene Tuluaseo ante esta problemática que se está enfrentando con los amantes de nuestro municipio porque es triste es triste uno poder hacer el chubotejo de ver que los de la vida están aliviados, limpios y los de nosotros están enfermos y no estamos haciendo nada yo vengo haciendole carta a usted de una manera constante sobre el tema y yo sé que usted me va a ayudar y yo sé que usted va a ayudar a la comunidad y yo sé que no solo lo va a tomar con los dos amantes del barrio Jardín yo sé que el apoyo que se nos va a pintar va a ser una temática de que todos los amantes del municipio de Tuluaseo y todos los que tienen y todos los que tengan esa problemática que ese tipo no está chupando de sus ángeles, de sus ángeles que se pueda conviviar y no está chupando de sus ángeles y no está chupando de su ángeles que se pueda acompañar